Tras estar molesta por las pérdidas económicas que dejó a su paso el plantón magisterial, una mujer de la tercera edad, quien se dedica a vender dulces en las principales calles de la capital y quien por miedo a sufrir agresiones se negó a dar su nombre, expresó sentirse indignada por las preferencias que se les brinda a los vendedores ambulantes que se instalan en el primer cuadro de la ciudad. Vienen por un montón, pase aquí a las 3 o 4 de la tarde, desde todo aquí, todo este parque, los sábados, pase nada más para que vea que no le estoy diciendo mentira, desde acá, desde acá, todo acá, está lleno de comerciantes, puro dulcero, aquí en fila, pase en la tarde, los niños están formados quitándole el bocado a la gente. La mujer, quien reconoció no contar con los permisos para ejercer la vendimia, expresó que para poder subsistir todos los días, sale a las calles con una canasta para vender dulces, galletas y cigarros, sin embargo, por ser una persona de la tercera edad, es agredida por otros comerciantes ambulantes y por los inspectores. Pues me parece mal, porque dicen que yo no pago impuesto, pero mi garancita, yo de ahí tengo que sacar para pagar mi luz, para pagar mi agua, para mi comida, para mi sustento, soy abuela, pues que nos humillan mucho. Aquí yo me siento, llega otro y me dice, quítate, ese es mi lugar, quítate, y a ellos no los ven, pero a mí sí me ven. Me dice, quítate de aquí, quítate, me dice, un gordito. La mujer reconoce que labora bajo condiciones de irregularidad, sin embargo, la necesidad y la falta de empleo no le permite buscar otra opción para ganarse la vida. La señora reiteró que espera la aplicación de la ley para quienes respaldados por la sección 22, acaparan el zócalo de la capital, sin que las autoridades hagan algo al respecto, pues aclaró que en muchas ocasiones ha sido víctima de maltrato por los inspectores. Es de que todos me señalan, ¿por qué? ¿Que soy ratera? Yo me ando agotando el pan simplemente, honestamente. Pero me sigue ese que estaba ahorita sentado ahí, el chinito, en especial, y hay otro, que luego les digo quién, que me siguen como una ratera. Pero yo no soy ratera. Con todo respeto yo me tengo derecho de ganarme la vida. Y como yo veo que los de fuera vienen a hacer negocio, pues yo también hago negocio, ¿no? Pues cómo, yo también como y bebo. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.